Opiniones distintas tuvieron representantes de los gremios del comercio y gastronómicos como parlamentarios de la zona referente a la sorpresiva renuncia presentada este lunes por la hora ex-seremi de salud Scarlett Moll, quien atribuyó a través de un comunicado público sin entregar declaraciones su renuncia, la cual había sido presentada al ministerio y al propio intendente Harry Jurgensen, aduciendo motivos personales y familiares para dejar el cargo que hoy lo ocupa Marcela Cárdenas como seremi subrogante hasta que se elija el o la titular. Coincidentemente, la renuncia de la ex-autoridad de salud regional se dio en medio de duras críticas y distintas manifestaciones por extensas cuarentenas, tanto en Puerto Montt como en Osorno, cuyos gremios del comercio, gastronómicos, turísticos, entre otros, lo único que pedían era trabajar, ya que por la cuarentena total no podían abrir sus puertas. Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo Osorno, Rodríguez Odañez dijo entender los motivos de la seremi para renunciar al cargo, sobre todo si lo atribuye a lo personal y familiar, ya que si no puede asumir toda la problemática que vive la región en torno a la pandemia, es mejor, dijo que haya dado un paso al costado deseándole lo mejor en el futuro. Recientemente no hemos enterado de la renuncia que presentó a su cargo la seremi de salud Scarlett Moll. En ese sentido, nosotros como Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo de Osorno, creemos que si hay una autoría que no está en condiciones de dedicarse 100% a sacar a nuestra región y a nuestra ciudad de la actual situación en que nos encontramos, por supuesto que nos parece una medida acertada alejarse del cargo. La seremi ha dicho que por razones particulares, razones personales, ha tenido que abandonar su cargo, por lo tanto respetamos esa decisión y creemos que las autoridades tienen que estar 100% dedicadas a esta gran dificultad que tenemos hoy día y tratar de sacarnos del difícil momento en que estamos como región y especialmente como ciudad de Osorno. Lo propio dijo el presidente de la Asociación Gremial de Gastronómicos, Horacio Caguá, quien señaló que en esta situación alguien debía asumir los errores políticos generados en esta pandemia, la cual ha traído consigo una tremenda crisis económica a los distintos gremios que hoy no pueden trabajar. Creemos que había ciertas responsabilidades políticas que asumir, toda vez que vemos que la ciudad no aparece en cuarentena, las cifras no bajaban, por tanto salud no nos iba a levantar la cuarentena nunca y creo que había que asumir ciertas responsabilidades políticas y la renuncia al cargo creo que responde aquello. Sea alguien de adentro, alguien que esté imbuido de todos los problemas, de todas las discusiones y reuniones que hemos llevado a cabo para que en el fondo nos levanten de una vez la cuarentena y haya un real llamado al autocuidado, así que eso es fundamental para que no se genere más contagio. En el ámbito político, el senador Udi Iván Moreira dijo entender la renuncia de la Seremia, que todos sabían que en la región de Los Lagos no se toman decisiones, está todo centralizado, aseverando que tiene muy pocas herramientas ni los medios necesarios para combatir esta pandemia. Hay 10 comunas en cuarentena en la región de Los Lagos y todas las medidas aplicadas no han dado resultado y es por eso que seguirá, dijo, exigiendo el bono IFE para las comunas en cuarentena. Indica que las cuarentenas no han dado resultado y el gobierno tiene que buscar fórmulas, explorar nuevas medidas para poder combatir este flagelo. Por eso que a mí me parece que el gobierno tiene que tener otra actitud con respecto a las regiones. sabemos que tenemos una región con 10 comunas en cuarentena, confinadas por el Estado, bueno, por lo menos el gobierno tiene que encargarse de entregarle un ingreso familiar de urgencia para las regiones, los venimos pidiendo a grito y las cuarentenas definitivamente no han dado resultado, no dan resultado. Hay que explorar otros mecanismos para poder contener los contagios. Creo yo que la tarea de las autoridades a nivel regional, que muchas veces son criticadas, a veces la ciudadanía no tiene la debida información. Es Santiago la que no permite ni entregan los recursos para que se desenvuelvan en buena forma nuestras autoridades de gobierno y de salud en la capital regional. Por su parte, el diputado socialista Fidel Espinosa dijo entender a la Seremia y a su vez valoró su trabajo como profesional, destacando el esfuerzo que realizó en las distintas crisis que ha debido sortear la región de los lagos durante los últimos dos años. Tengo en lo personal una buena impresión del trabajo que desarrolló la Seremia de Salud Scarlett Mall en la región. De hecho, destaquí que ante la grave crisis que vivió Osorno por esos 12 días donde Sal no estuvo sin agua, los temas sanitarios fueron realmente bien recuerdados y esas son cosas que hay que destacar y reconocer, porque en la práctica no hubo en Osorno, a pesar de la cantidad de días donde no hubo agua, agua para el diario que hacer de las familias Osorninas, no hubo focos infecciosos que hubiesen de una u otra manera alterado aún más la compleja situación que vivió la comuna. En lo que dice la pandemia, bueno, los números de la región no son positivos. Tenemos 10 comunas en cuarentena, pero eso no es una atribuible en la responsabilidad de la Seremia. Sin lugar a dudas, el centralismo ha sido tan exacerbado que creo que terminó agotando los ánimos de la Secretaria Regional Ministerial de Salud. Cabe destacar que este miércoles a las 11 horas los distintos gremios del comercio, gastronómicos, turismo, floristas, peluqueras, entre otros, se reunirán nuevamente en la Plaza de Armas de Osorno a fin de exigir soluciones concretas a la extensa y prolongada cuarentena.